La Liga Mexicana de Béisbol no solamente se distingue por ser la segunda liga de béisbol más próspera del hemisferio occidental, sino también por ser la primera liga profesional de béisbol en incluir peloteros de ligas mayores y de las ligas negras de los Estados Unidos. En una época en la que el racismo laceraba a la comunidad estadounidense, y mucho antes de que Jackie Robinson rompiera la barrera del color en las ligas mayores, en el año de 1947, Jorge Pascal se encargó de convertir a la Liga Mexicana en la primera liga de béisbol en incluir a estrellas de grandes ligas y de ligas negras, así como a peloteros provenientes de Cuba, Venezuela y de otras partes del Caribe. Con ello, Pascal elevó el nivel de calidad de este deporte en México. Con casi 80 años de ser México el refugio de talentosos peloteros extranjeros, es imposible dejar de reconocer las contribuciones de los mismos al incremento del nivel de pelota profesional en este país. Tales fueron sus aportaciones, que actualmente más de 30 extranjeros son orgullosos miembros del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Bienvenidos a Primer Bat, los saluda su amigo Enrique García Villarreal. En el episodio de hoy, les ofreceremos el Top 10 de los extranjeros que hicieron historia en la Liga Mexicana de Béisbol, según la opinión experta de Enrique Kerlegand. Esperamos que sea de su agrado. Nacido un 14 de marzo de 1908 en Aguacate, La Habana, Cuba, Santos Amaro fue uno de los peloteros extranjeros más aguerridos de todos los tiempos. Según el Salón de la Fama, Amaro practicaba el béisbol de manera agresiva, pues no le gustaba perder. Por ello siempre hizo su máximo esfuerzo por ganar. Santos Amaro llegó a Veracruz en 1928 con el Bacardí de Luis San Sirena. A pesar de su gran estatura, en sus inicios se desempeñó como receptor, pero con el tiempo se distinguió como jardinero derecho debido al poder de su brazo. En el circuito mexicano, Amaro militaría al lado de los rojos del Águila de Veracruz en 1939 y de 1949 a 1955, con los azules de Veracruz en las temporadas de 1940 y 1948, así como con los alijadores de Tampico de 1941 a 1948. Considerado como uno de los bateadores más consistentes de todos los tiempos en México, Amaro bateó en 11 de 17 temporadas de la LMB sobre .300, siendo líder en triples con 12 registros en 1942. Cuando terminó su ciclo como jugador activo en el año de 1955, Amaro tenía .314 de promedio global de bateo, con 1,339 hits en 4 dindos 67 veces al bat. Su fase como manager probaría ser exitosa, haciendo campeón al Águila de Veracruz en 1952 y 1961. Por estas razones, el legendario pelotero ingresó al Salón de la Fama en 1976. Enamorado de este país, Santos Amaro se estableció en Veracruz en 1949, hasta la fecha de su muerte, un 31 de mayo de 2001. 9. Jack Pierce Jack Pierce nació en Laurel, Mississippi, en 1948. Liga mayorista con Atlanta y Detroit, de 1973 a 1975, Pierce logró destacar en el béisbol japonés con los Fukuoka Hawks en 1977. Desde 1998, Pierce es considerado como el noveno mejor honronero de ligas menores de los Estados Unidos, con 395 cuadrangulares en su haber. Debutó en la LMB con los Charros de Jalisco en 1974. De 1976 a 1978, jugó con Puebla, siguiendo con novenas como Saltillo, Coatzacoalcos, Aguascalientes, Campeche, León, así como con el Águila del Veracruz, terminando su carrera con los Tigres capitalinos en 1987. En 1.241 juegos, Pierce conectó 294 cuadrangulares y bateó para .300 de porcentaje. Destacando en la posición de primera base y sobre todo en el departamento de cuadrangulares, Jack Pierce ganó el campeonato de chonrones en la LMB, no solo en 1976, sino también desde 1984 a 1986. Debido a su gran poder, Pierce ostenta aún el récord de más honrones en una temporada de la LMB, con 54 cuadrangulares producidos en el año de 1986. También fue el líder de carreras producidas con 118 registros en 1976, así como el líder de slugging en 1974 y en 1976. Por esta y otras razones, Pierce recibió un lugar entre los inmortales del Salón de la Fama en 2001. Víctima de un infarto, Jack Pierce falleció en Monterrey, Nuevo León, un 13 de septiembre de 2012. 8. Agustín Vejerano. Nacido un 16 de mayo de 1909 en Manzanillo, Oriente, Cuba, Agustín Vejerano llegó a jugar para el béisbol americano con novenas de ligas negras como los Lincoln Giants y los Cuban Stars, East, de 1928 a 1929. Llegó a México el 1 de mayo de 1931 como parte del famoso equipo Almendares de Cuba. Notable jardinero central, Vejerano jugó 16 temporadas en la Liga Mexicana de Béisbol. Debido a su gran destreza y velocidad en el campo de juego, durante muchos años ostentó el récord de bases robadas en la LMB con 313 registros. Fue por ello que la afición lo conoció como el hombre de los pies alados. En ocho campañas, Vejerano bateó sobre .300, siendo su mejor año con el Águila de Veracruz en 1937, al promediar .404 al bat. Un pelotero consistente en todos los rubros, Vejerano hizo historia al batear arriba de .300 para equipos como el Córdoba en las temporadas 1938 y 39, Veracruz de 1941 a 1944, y Nuevo Laredo de 1945 a 1946. Incluso estuvo a punto de convertirse en el primer pelotero en la LMB en conectar 1.000 hits, de no haber sido superado por Epitasio Lamala Torres en un espectacular partido de la temporada 1947. A pesar de ello, Vejerano terminó su carrera en la LMB con .314 de bateo global y con 1.451 hits en su haber. Agustín Vejerano falleció un 6 de noviembre de 1972, en Ciudad Madero, Tamaulipas, siendo su ingreso al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en forma póstuma en el año de 1973. Número 7. René González. Destacado jugador de la Liga Mexicana en los años 50, René González pasó a la historia como uno de los bateadores más productivos de su época, ostentando un promedio global de .328 de bateo. González es recordado como uno de los mejores de todos los tiempos. González nació un 5 de agosto de 1923 en Cienfuegos, Cuba. Llegó a la Liga Profesional Cubana en la temporada de 1946, 47, al ser llamado por Adolfo Luque del Almendares. Su debut en la Liga Mexicana fue en 1947, militando primero con los tuneros de San Luis Potosí y terminando la temporada con los azules de Veracruz. En su debut, bateó para .316. Al año siguiente jugó para el Tampico y el México, donde siguió cosechando éxitos. En 1949 volvió al San Luis, bateando para .357. Luego de una temporada en los Estados Unidos, González regresa con los tuneros en 1951 con promedio de bateo de .323, ayudando al equipo a colocarse, por única vez en su historia, en la pelea por el título. Tal era su talento, que el mismo Pascal le ordenó la base por bola intencional con casa llena. Sus mejores temporadas fueron en 1952, 53 y 54, todas para el Águila de Veracruz. En este periodo, González impuso varios récords en la LMB, como el de más años siendo líder de carreras anotadas y de forma consecutiva, así como el récord de tres títulos de bateo de forma consecutiva. Asimismo, el cubano fue acreedor de la triple corona de bateo en 1952, ayudando al Águila a coronarse en esta temporada. Resumiendo, en nueve temporadas de la LMB, González acumuló 956 imparables en dos 1912 juegos. Por ello, el cubano fue justamente exaltado al Salón de la Fama Mexicano en 1993. Pero, desafortunadamente, a 11 años de su fallecimiento, un 9 de mayo de 1982 en Cuba. Número 6. Joshua Gibson. Joshua Gibson fue una leyenda tan grande en su época que los historiadores de los Estados Unidos lo comparan con el mismísimo Babe Ruth. Nacido un 21 de diciembre de 1911, Gibson debutó en 1930 con los Homestead Grays de las Ligas Negras. Durante su carrera, Gibson conectó 84 cuadrangulares en una temporada, para un total de 962 en su carrera. Como fue el caso de muchos peloteros de su época, Gibson jamás recibió la oportunidad de jugar en grandes ligas debido a la imperante barrera racial. Encontrando refugio en México, Gibson jugó dos temporadas en la LMB. En 1940, militando con los Azules de Veracruz, asombró a la afición mexicana al batear la pelota hasta el Panteón Francés en las afueras del antiguo Parque Delta, durante tres ocasiones en un partido. En esta temporada, Gibson bateó para punto 467, con 11 cuadrangulares y 38 carreras impulsadas. En 1941, Gibson regresó con el Veracruz. Tomando parte en solo 94 juegos, Gibson bateó para punto 374. A pesar de no jugar toda la temporada, el americano estableció varios récords, como el demás honrones con 33, el de más carreras impulsadas con 124, el de mejor slugging con punto 754, así como el récord de más veces conectando tres honrones en un juego de nueve entradas, mismo que consiguió en dos ocasiones. Debido a su impacto, Josh Gibson fue ingresado al Salón de la Fama en 1971, a 24 años de su prematura muerte. Recientemente, la MLB anunció la integración de las estadísticas de las ligas negras con las de ligas mayores, por lo que Gibson ostenta hoy el récord del mejor promedio de bateo, en una temporada del béisbol americano con punto 466, así como el mejor promedio de bateo de por vida con punto 372, superando así el antiguo récord impuesto por Ty Cobb. Nacido en La Habana, Cuba, un 11 de mayo de 1909, Ramón Bragaña es recordado como uno de los lanzadores más icónicos de la época de oro del béisbol mexicano. Con una carrera que abarca de 1928 a 1955, Bragaña militó con equipos como los Cuban Stars East de Ligas Negras, los Azules de Veracruz y el Águila de Veracruz. En el invierno de 1937, el cubano jugó en La Habana contra los gigantes de Nueva York, quienes estaban de gira en su país. Bragaña ganó el tercer juego en La Habana con marcador de 6-1. En 21 entradas ante los gigantes, el cubano permitió solo dos carreras y 10 hits. Bill Terry, manager de los gigantes, dijo que si Bragaña hubiera sido de piel más clara, lo habría contratado para los gigantes. En 1938, el cubano comenzó una larga carrera en la LMB. En su primera temporada en México, Bragaña tuvo marca de 8-5 con efectividad de 2.45, bateando para punto 303 con el Agrario. Cosechó resultados similares con el Anáhuac en 1939, para después pasar una carrera de 12 temporadas con los Azules del Veracruz, donde estableció el récord de 179 victorias para un lanzador jugando en el mismo club. El cubano fue también líder de efectividad en 1940 con 2.58, pero su mejor temporada fue en 1944, cuando se convirtió en el único ganador de 30 juegos en la historia de la LMB, llevando a los Azules de Veracruz al campeonato. Ponchó a 144, siendo el mejor de la liga, teniendo también una efectividad de 3.29. Sus 325 entradas lanzadas fueron también un récord en el circuito. Actualmente, Bragaña es el líder en más doble plays realizados como pitcher en todos los tiempos con 52. Bragaña fue elegido para el Salón de la Fama en 1964. También fue elegido para el Salón de la Fama del Béisbol Latino, de forma póstuma en 2012, luego de fallecer un 11 de mayo de 1985. 4. Alfred Pinkston Nativo de Newberg, Alabama, Alfred Pinkston nació un 22 de octubre de 1917. Actualmente, el americano es reconocido como el bateador de mayor consistencia que haya actuado en la Liga Mexicana, con el récord global de bateo más alto del circuito, con .372 en solo 7 temporadas. En 1948 comienza su carrera en su país natal al debutar con los Cleveland Buckeyes de las Ligas Negras. Después emigró a la Provincial League de los Estados Unidos en la década de los 50, ganando en este circuito la triple corona de bateo en 1952. Luego de pasar de 1953 a 1958 en Ligas Menores, el norteamericano debutó en la LMB con los Diablos Rojos del México en 1959, llamando la atención de la afición y de la prensa por su destructor bateo. En una polémica operación, los Diablos Rojos lo transfirieron al Águila de Veracruz a cambio de Miguel Fernández, novena con la que siguió demostrando su poder al bat a partir de 1961 y hasta su retiro en 1965. Siendo acreedor de cuatro títulos de bateo consecutivos, el único hasta la actualidad, Pinkston promedió con .369, .397, .364 y .381 de bateo entre 1959 y 1962. En 1963 perdió el quinto título solo por 4 diezmilésimas ante Vinicio García. Pinkston también estableció el récord de más carreras impulsadas con 144, así como el récord de más hits con 225 y más bases alcanzadas con hits con .366. También fue el líder de slugging en 1960 y 1963 con .646 y .612, respectivamente. Por todas estas razones, Alfred Pinkston ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en 1974, a unos cuantos años antes de su fallecimiento, un 18 de marzo de 1981 en New Orleans, Luisiana. 3. Alonso Perry El único en nuestra lista que aún no ha sido elegido para el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, Alonso Perry fue una de las más grandes estrellas no solo en la historia de la LMB, sino también en la Liga Dominicana. Ganador de cuatro títulos de carreras remolcadas en México y dos veces líder en honrones, en bateo y envases robadas en la República Dominicana. A Perry no solo se le conoció en México como El Espiritón, sino también en la República Dominicana como Su Majestad o El Príncipe Azul. Nacido el 14 de abril de 1923 en Birmingham, Alabama, Perry jugó a nivel profesional para los Homestead Greys y los Birmingham Black Barons de Ligas Negras, con los Tigres de Lice en la Liga Dominicana, así como con los Diablos Rojos del México y los Sultanes de Monterrey en la Liga Mexicana. Perry llegó a México con los Diablos Rojos en 1955, bateando para punto 375 con 21 honrones y 122 carreras impulsadas en 92 juegos, liderando la LMB en promedio de bateo y triples. En 1956, Perry bateó para punto 392 con 28 honrones y 118 carreras impulsadas en 123 juegos, haciéndose acreedor de la triple corona de bateo en esa temporada. 39 años tendrían que pasar hasta que otro pelotero conquistara este título nuevamente. En 1957 bateó para punto 352, ganando su tercer título de carreras impulsadas consecutivas y liderando con 32 dobles. En 1958 y 1959 seguiría bateando arriba de punto 330. Luego de una pausa de dos años, Perry regresa a la LMB en 1962 con el Monterrey, bateando para punto 318 y empatando al legendario Héctor Espino en carreras impulsadas. En su última temporada, Perry bateó para punto 353, registrando un récord de bateo global de punto 355 con 648 carreras, 138 honrones y 721 carreras impulsadas en 832 juegos de la LMB. A pesar de su éxito en Latinoamérica, Perry nunca tuvo la oportunidad de jugar en grandes ligas. Algunos cazatalentos dijeron que le faltaba estilo, pero su temperamento y sus actividades fuera del campo podrían haber sido la verdadera razón por la que nunca fue contratado por la MLB. Falleció el 13 de octubre de 1982 a la edad de 59 años. Nacido el 12 de diciembre de 1912 en Cuba, Lázaro Salazar fue uno de los primeros peloteros estrellas provenientes del país caribeño en la Liga Mexicana de Béisbol. Zurdo para lanzar y para batear, se convirtió en uno de los peloteros más emblemáticos no solo de los sultanes de Monterrey, sino del béisbol de la época de oro. En él se conjugaron excelentes habilidades como manager jugador. Salazar debutó en 1938 con los Cafeteros de Córdoba, a quienes les dio el título en 1939 en su rol de manager jugador al robarse el home para derrotar 4 a 3 al Monterrey en 16 entradas. Ese año terminó campeón en ganados y perdidos con marca de 16-5, siendo además campeón bateador con .374 de porcentaje. También fue líder de slugging con porcentaje de .555 en esa misma temporada. Salazar es descrito por el Salón de la Fama como el manager más grandioso que ha habido en México. Es el único timonel que hasta el momento haya conquistado 7 gallardetes. Tres de ellos fueron adquiridos de forma consecutiva con los sultanes de Monterrey de 1947 a 1949, lo cual constituye el único tricampeonato existente hasta la fecha en la LMB. Hizo campeones también al Veracruz en 1941, al Monterrey en 1943, así como a los Diablos Rojos del México por primera vez en su historia en 1956. Lanzador de primera categoría, destacó también cubriendo la primera base y el jardín derecho. Como pitcher, terminó su carrera con 112 ganados y 78 perdidos para un promedio global de .589 y efectividad de 3.43. A la ofensiva, registró un promedio de bateo de .334 en 15 temporadas. Falleció un 25 de abril de 1957 a causa de una hemorragia cerebral que lo hizo perder la conciencia mientras dirigía a los Diablos Rojos del México en un juego contra el Monterrey en el antiguo parque del Seguro Social. Sus últimas palabras fueron, ¡Cayeron dos outs! ¡Ganamos! Ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en el año de 1964, al cubano en 1954 y al venezolano en 2010. En homenaje a su trayectoria, su número 17 fue retirado de todos los equipos de la LMB. Hemos llegado a la recta final de nuestro conteo, pero antes de revelar a nuestro número uno, a continuación les presentamos algunas menciones honoríficas. Número 1. Martín Diigo. Nacido el 25 de mayo de 1905 en Matanzas, Cuba, Martín Diigo es considerado como uno de los jugadores más completos de todos los tiempos y de todos los circuitos de béisbol. Comenzó su carrera con el Habana en la temporada 1922-23, a los 16 años, y la terminó en México en 1950 con el Águila de Veracruz, haciendo escalas con los Cuban Stars, East, los Homestead Grays, los Hilldale Giants y los New York Cubans de Ligas Negras en los Estados Unidos. Después de destacar en las Ligas Negras, Diigo hace su debut en la LMB con el Águila del Veracruz en 1937, dando inicio a una de las más brillantes trayectorias deportivas del béisbol en todo México. Militó durante cuatro temporadas con el Águila, una temporada y media con los Azules de Veracruz, cuatro con Torreón, una con Nuevo Laredo y media con San Luis Potosí, para un total de 11 temporadas en la LMB. En su primera temporada, Diigo lanzó el primer juego sin hit ni carrera en la historia de la Liga. Logró esta hazaña ante el equipo de Nogales, al que derrotó 4-0 en juego de nueve entradas, ayudando al Águila a alcanzar su primer campeonato en 1937. Diigo también fue el primer bateador de la LMB en producir seis hits en seis veces al bat. Lo consiguió en la temporada de 1938, misma en la cual fue campeón bateador, con .387 de promedio. También fue el primer lanzador de la Liga en conseguir la triple corona de picheo, siendo campeón de ganados con 18, de efectividad con .90 y de ponches con 184 en esa misma temporada, en la cual el Águila obtendría su primer y único bicampeonato. El cubano también posee el actual récord de más ponches en dos juegos consecutivos con 34, registrado en 1939 con el Águila de Veracruz. Por mucho tiempo ostentó el récord de más temporadas siendo líder de ponches con 4. También fue campeón en ganados y perdidos en tres temporadas, líder de más ponches en un juego de nueve entradas con 18, y durante mucho tiempo. Fue líder en efectividad con dos temporadas, ostentando el mejor porcentaje. Diigo es también dueño del récord del mejor porcentaje global de ganados y perdidos de todos los tiempos con .676 y posee uno de los mejores récords de efectividad con 2.84. Al bat, Diigo registró un porcentaje global de bateo de .317, cosechando 607 hits en 1917 veces al bat a lo largo de 577 juegos. Como manager, llevó al torreón al campeonato en el año de 1942. Como homenaje a su gran trayectoria en diversas ligas, Diigo recibió la distinción de ser miembro del Salón de la Fama del Béisbol Cubano, Mexicano, Venezolano y Dominicano. Asimismo, en 1977 fue electo al Salón de la Fama de Cooperstown por el Comité de Ligas Negras. Esto lo convierte en el único jugador de toda la historia de este deporte, en ser miembro del Salón de la Fama en cinco países diferentes. Tras su retiro, Diigo fungió como locutor de radio para la liga cubana y se convirtió en mentor de muchos otros jugadores hasta su muerte, misma que llegaría un 20 de mayo de 1971, a la edad de 64 años en Cienfuegos, Cuba. ¿Está usted de acuerdo con nuestra lista? ¿Qué otros peloteros de origen extranjero considera usted que han dejado una huella imborrable en la liga mexicana de béisbol? Comparta su opinión en los comentarios. Eche también un vistazo a estos increíbles videos de Primer Bad y asegúrese de suscribirse y activar las notificaciones para más videos.